El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 5 de Julio, Salmo 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. El Señor escucha el clamor de los pobres. Que amen al Señor todos sus fieles, pues nada faltará a los que lo aman. El rico empobrece y pasa hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. El Señor escucha el clamor de los pobres. Escúchame, hijo mío, voy a enseñarte cómo amar al Señor, para que puedas vivir y disfrutar la vida. El Señor escucha el clamor de los pobres. Amén. 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 Gracias.